Dos vehículos incendiados y un herido fue el saldo de un accidente automovilístico que se registró este fin de semana sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa, a la altura del crucero de la comunidad de Carrizalillo, municipio de Juchitán, donde estuvieron involucradas tres unidades móviles. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el saldo fue de un conductor herido y daños materiales. Los autos incendiados fueron un zuru y una camioneta tipo SUV, la patrulla tipo picot de la Guardia Nacional, solo daños en los neumáticos. Debido al accidente, la carretera federal Acapulco-Pinotepa quedó parcialmente cerrada por una hora y en ese tiempo las llamas consumieron a dos vehículos. El conductor del zuru, originario de Markelia, presentó fractura en sus miembros inferiores, alcanzando a salir de la unidad antes de que empezara a incendiarse. Por ese motivo fue trasladado al Hospital IMSS-Bienestar de Umetepec. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.